Hola, soy Sissi. Hola, soy Aleta. Nosotras somos fundadoras de Ligas Femeninas de Fútbol 7. La LF7 empezó porque nos conocimos jugando fútbol y nos dimos cuenta que no había ningún tipo de campeonato organizado solamente para chicas que nos gustara jugar fútbol. Así que ahora somos el circuito de fútbol femenino más grande de Lima con 1.700 jugadoras. En la LF7 buscamos disminuir la inequidad de género eliminando los paradigmas que dicen que las mujeres no podemos hacer las mismas cosas que los hombres. En la LF7 puedes participar de tres formas. La primera son los campeonatos que incluye intercolegios, interempresas y primera y segunda división. No hay excusa para no participar. Y también tenemos las pichangas domingueras, donde las chicas que no tienen equipo pueden venir con nosotras y la LF7 les consigue un equipo. Y finalmente tenemos la Academia LF7, dirigida a mujeres de 18 años a más que buscan mejorar sus habilidades técnicas y físicas. Si te gusta jugar fútbol, tienes un montón de garros y no tienes dónde jugar. Únete a Liga Femenina de Fútbol 7, la comunidad de fútbol femenino más grande de Lima y de todo Perú. ¡Vamos!